Esta es la operación militar más grande en ayuda humanitaria en la historia de la Fuerza Militaria de Colombia. Muchas personas querían salir de la isla. Fue algo totalmente indescriptible, aterrador. Encontramos desolación, encontramos destrucción. Eran jornadas de 7 de la mañana a 8 de la noche, jornadas de 12, 13 horas continuas apoyando a la comunidad. Era muy poca la comida y llegar a Providencia con alimentos es muy difícil. Es el primer huracán categoría 5 que se tiene en la historia de nuestro país. Todos los hombres y mujeres, el valor que quiero destacar de todos ellos es el coraje, la valentía. Es una operación de mucho valor.